A través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, usuarios han compartido videos y fotografías de un objeto volador no identificado, un ovni, con muchas luces que fue visto desde distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. En una de las imágenes jóvenes que lograron captarlo se muestran sorprendidos ante lo que están viendo y usuarios de las redes sociales comentan que pueden ser uno de los satélites de Elon Musk e incluso un dron gigante. Sin embargo este objeto, donde sus luces giran alrededor de él, ha dividido más opiniones, aunque principalmente se preguntan de qué podría tratarse sin tener hasta el momento una respuesta en concreto. El ovni fue visto en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, pero también en municipios de Ameca, Etzatlán y Chapala. Ya se apagó, si existen los ovnis, que muchachos que vieron.